Urgente que las autoridades competentes atiendan el problema de la pesca ilegal, que sin lugar a dudas es el factor principal que ha arrastrado a la crisis al sector pesquero, aseguró Miguel Rose, director de Productores del Mar de México. La industria está cayendo a niveles en donde no se habían visto anteriormente. Ya la verdad, el sector pesquero en general, tanto ribereño como de altamar, está sufriendo una crisis en donde ya básicamente sacar un barco es pérdida. Entonces, yo creo que ya es momento de reconocer que el problema principal es la pesca ilegal. Precisó que si no hay resultados en esa materia por parte de las autoridades, las comercializadoras, importadoras, productores, acuacultores y cooperativistas, lanzarán un código de conducta que permita detectar a los productores y plantas que fomentan la pesca ilegal. Nos hemos organizado las diferentes importadoras americanas, comercializadoras mexicanas y productores de camarón, incluyendo acuacultores, para efectos de lo que no hace el gobierno hay que hacerlo nosotros. Hemos generado a través de este Consejo Mexicano de Camarón un código de conducta. De esa manera estamos poniéndole candados a la pesca ilegal y que sepa el gobierno que sí se puede. Agregó que es necesario combatir la corrupción en ese sector y a la vez asignar los recursos suficientes para evitar el saqueo indiscriminado del camarón por parte de los pescadores furtivos que realizan capturas burlándose de las autoridades. Se debe atacar la corrupción, así es. Que nos queda claro que el gobierno está tratando de combatir esta corrupción, pero queremos ver ya acciones. Entonces, sí lanzamos un mensaje enérgico a la autoridad a que hay que atender ya esos temas de fondo. Ya las justificaciones de los presupuestos, de que no hay presupuesto, yo creo que ya deben de pasar a segundo término. Se tiene que identificar cuántos inspectores de vigilancia se necesitan, cuántos operativos, cuántas herramientas se necesitan para dar un servicio de calidad a los productores legales y en ese sentido pelear ante el Congreso, pues para que le den a la pesca lo que realmente se necesita. Los productores pesqueros señalaron que la crisis del sector se debe por una parte a la imparable pesca ilegal y al precio bajo del camarón en materia de comercialización. Con imágenes edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.